Y otros que lamentablemente abandonaron Dragon City y quedarán para la historia El último sin duda era el mejor Joker Gaming, mi gran competencia de Dragon City Subíamos casi los mismos videos, pero parece que un día se cansó y tiró todo por la borda Fue lindo competir contigo y te prometo que te voy a extrañar DC Manuel, no era tan bueno editando, un poco repetitivo, pero es uno de los youtubers más antiguos No se lo volvió a ver desde hace 3 años Y el primero, Víctor MGC, el arte subía los mejores videos de Dragon City Y luego cambió su contenido drásticamente al Minecraft, siendo uno de los mejores jugadores Pero actualmente ya no sube videos Suscríbete si querés que alguno de ellos vuelva